Gracias por ver el video. Con el tiempo ya termino, para el amor el que he querido, ya no busco lo que tengo, en el rincón exclusivo, en tu cama yo me quedo, sin tu boca arrepentido, tu instinto amor me ha perdido. Algo que pasa yo sin ti, ay yo sin ti, no puedo vivir. Algo que pasa yo sin ti, ay yo sin ti, no puedo vivir. Algo que pasa yo sin ti, ay yo sin ti, no puedo vivir. Algo que pasa yo sin ti, ay yo sin ti, no puedo vivir. Algo que pasa yo sin ti. Algo que pasa yo sin ti, ay yo sin ti, no puedo vivir. Algo que pasa yo sin ti, ay yo sin ti, no puedo vivir. Algo que pasa yo sin ti, ay yo sin ti, ay yo sin ti, no puedo vivir. Algo que pasa yo sin ti, ay yo sin ti, ay yo sin ti, ay yo sin ti, ay yo sin ti. Algo que pasa yo sin ti, ay 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 yo sin Gracias por ver el video.